¿Cómo están amigos de MaxiVinyl? Soy Cristian Chico Pérez, desde mi estudio siempre, haciendo otro capítulo de MaxiVinyl. Cosas importantes, si quieren comunicarse y pedir alguna cosa, alguna canción, algún vinilo particular, alguna información, necesitan datos de su tornamesa, aguja, en fin, y todo lo que encierra MaxiVinyl, bueno, escríbanme a maxivinyl.com y lo otro importante es que deben suscribirse, no, ahí, no sé si es ahí o aquí, aquí, suscríbanse, ponga, suscribirse en su botoncito, con su clave de su correo solamente basta y sobre y será parte de esta comunidad y le llegará la información y un correo cada vez que haya material nuevo en este canal que hemos llamado MaxiVinyl. Hoy voy a contestar un pedido, hace rato que estaba ahí pendiente, dando vueltas, así que hoy día voy a cumplir con eso y vamos a escuchar a David Bowie con Let's Dance. Let's Dance es el éxito más grande en la carrera de David Bowie en términos como de, más que de recordación, ¿no? de datos duros. Se demoró una semana en llegar al número 5 a los más vendidos cuando se lanzó esta canción en 1983, lo que convirtió a Let's Dance en el éxito más importante en la carrera de David Bowie. No solamente eso, fue número uno en Inglaterra, fue número uno en los Estados Unidos, fue número uno en ambos lados del planeta y fue número dos en Australia, que es un mercado importante pero que queda rezagado siempre ahí, así que David Bowie con esta canción que se llama Let's Dance la hizo. Lo que tengo acá es el Maxi, single, ¿no? que viene con Let's Dance y con un lado B que se llama Cat People. Aquí viene una versión extended de 7 minutos 38, que mucha gente cree que es la versión 12 pulgadas porque claro, todos conocemos o generalmente en las radios suena una versión single de 4 minutos y un poco más. Entonces claro, cuando aparece esta versión de 7 minutos 38, uno podría pensar que es la 12 pulgadas o la extended mix. Pero no, la verdad es que la versión de 7 minutos 38 es la versión del álbum. Si ustedes se compran el álbum David Bowie van a tener ahí la versión extendida, ¿no? o la versión álbum si quieren y lo que hace que la versión corta finalmente sea la más, no sé si inconseguible, pero la menos común en términos de poder encontrar. Así que bueno, para el que lo pidió y para los fanáticos de David Bowie, aquí en Maxi Vinil, aquí está esta versión de más de 7 minutos de Let's Dance, sonando en vinilo. Let's Dance, dance Let's Dance Let's Dance Let's Dance Put on your red shoes and dance the blues Let's dance To the song they're playing on the radio Let's sway While color lights up your face Let's sway Sway through the crowd to an empty space If you say run I'll run with you And if you say hide We'll hide Because my love for you Would break my heart in two If you should fall Into my arms Tremble like a flower Let's dance Let's dance Let's dance Let's sway You could look to the eyes Let's sway Under the moonlight This serious moonlight And if you say run I'll run with you I'll run with you And if you say hide We'll hide Because my love for you Would break my heart in two If you should fall Into my arms And tremble like a flower Let's sł אח And tLE I'll run with you I'll run with you I'll run with you since it's coming ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video